que sinceramente entristecen y usted que está en casa ponga mucha atención, mire, así como este vehículo, rápidamente le voy a mostrar junto a mi compañero Manuel Rojas, que es quien me acompaña en cámaras, mire, así como esta imagen que usted está observando se ven cada pocos minutos en este lugar, es decir, vienen los familiares en sus vehículos con los ataúdes a reclamar los cuerpos de aquellas personas que lamentablemente han muerto a causa del COVID-19, mire, aquí está, para que usted vea que esto sí es una realidad, algo importante que mencionar a usted como televidente es que de las 79 personas que lamentablemente han muerto por causa del COVID-19, la menor en edad es un hombre de 37 años, es decir, la mayoría son personas mayores de 37 años, no obstante, debemos advertir a todos ustedes los jóvenes que en este momento también deben cuidarse porque el COVID-19 no es un juego. Un panorama le mostramos ahora también de este otro sector, mi compañero Manuel Rojas, porque hoy también han salido todas aquellas personas que trabajan en Código Verde, recordemos que anteriormente se dijo que los mismos no estaban viniendo a trabajar por miedo, pero hoy han salido a este lugar y se han dado a conocer, han dicho sí, estamos trabajando y es por ello que vemos un gran grupo de mujeres y hombres que forman parte de Código Verde. Aquí hay varios médicos internistas, especialistas en diferentes áreas que hoy también han salido. Es así como está a esta hora de la tarde, hoy 11 de junio, el Hospital Cardiopulmonar Tórax, uno de los centros de asistencia médica que se encarga de dar asistencia médica a todas aquellas personas que llegan a este lugar con COVID-19. Manuel Rojas es quien me acompaña en cámaras a esta hora de la tarde, lo que podemos informar siempre diciéndole a usted que tome todas las...